Hola 433 fans, este es el... ¿cómo era? You and me challenge, you and me challenge. Hola 433 fans, este es el... You and me. You and me challenge. Hola 433 fans, este es el you and me challenge. ¿Estás mentiraz? ¿De dónde sacaste eso? Imposible. Sí. ¿Por qué tengo que decir? Encima no sé si tengo que contestar en inglés o en... En español, ¿no? Te preparo el mate todos los días. Yo lo estoy cebando, mirá. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. El mate. En el micro lo sigo yo también. Tengo que contar eso. El torito. El torito. Los dos, ¿no? A ver, mi guita. Tengo matemáticas. Con los números. Me casaba una, ¿no? No. No. Con los números era... Era difícil. Era difícil, pero... No terminé el colegio en tiempo y forma. Creo, ¿no? El filio. El filio. El filio. El filio. Me casaba. El filio. El filio. La filio. Verás. El filio.